¡Historias del más allá! Bueno, bienvenido, ¿eh? ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a platicar? Pues es una pequeña historia que me sucedió cuando era yo pequeña. Adelante, mi amigo, venga. Miren, resulta que yo soy originario de la Ciudad de México. Está muy bien, chilango. Y, ajá, pero ya tengo tiempo radicando aquí en Toluca. Bien. Entonces, resulta que nosotros pues vivíamos ahí en lo que es Santa Colonia, igual que en la delegación, bueno, ahora la alcaldía de Iztapalapa. Iztapalapa, ajá. Y, este, resulta que pues yo tenía como ocho años de edad, pero rentábamos, bueno, mi papá rentaba una vivienda y me decían a mi mamá que cuando yo nací, una comadre que tenía ya falleció. Le comento que yo tenía mucha luz para curar todo eso de cosas malas, de brujerías, de hechicerías, todo eso. Perfecto, limpias, ¿no? También. Ajá, que yo tenía mucha luz para curar todo eso. Bien. Pero que tenían que llevarme a un centro espiritista para que me prepararan. Entonces, bueno, yo tenía como un año, año y medio más o menos de edad. Resulta que una, en una ocasión, estando ahí en la casa de ustedes. Sí. Gracias. Salgo al, el, el sanitario lo teníamos dentro de la casa. Ajá. Me levanto, lo tenía yo como ocho años aproximadamente, que entro al sanitario como si nada normal, eran aproximadamente dos, tres de la mañana. Ajá. Y a la hora que salgo, en el comedor, se refleja una, una silueta. Ajá. Totalmente blanca. Ajá. Ajá. Pero no tenía rostro, ni no tenía pies. Ajá. Flotaba la, la silueta. Y me llamaba, me decía, ven, ven. Al momento que yo la vi, sentí ganas de gritar. Ajá. Pero no pude. Ajá. Y me quedé estático en ese momento. Ajá. Eh, llegó en un momento en que pude, pude correr hacia la habitación de mi mamá. Ajá. Pero no pude hablar. Ya después no pude hablar. Y, me tenía yo un, un miedo tremendo. Mi mamá se dio cuenta y me dijo que qué pasaba. Ajá. No pude platicarle, me quedé con esa impresión. Y después, pues, volví a dormir, pero me quedé con esa idea. O sea, posteriormente, a los 15 días, aproximadamente 20 días, me volvió a suceder lo mismo. Ajá. Pero ahora la silueta no la vi adentro de la casa, sino que la vi por fuera, en la puerta principal. Vaya. Igualmente, me llamaba, me decía, ven, ven, y no, 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 no fui. Ajá. Y nuevamente me quedé estático. Ajá. Entonces, ya le comenté yo a mi mamá que fue lo que, lo que había visto, lo que había pasado, porque ya eran dos ocasiones, y me llevó nuevamente con esa comadre que tenía. Ajá. Y esta señora le volvió a comentar lo mismo, que era porque yo tenía mucha luz para, para curar a toda esa gente, pero que quien me llamaba era la llorona, que me quería llevar, porque yo tenía mucha luz para. Cierto. Para curar. Sí. Y digamos, amigo, te quería llevar para que acabara contigo, para que no dieras esa luz. Exactamente, es lo que le comentó a su comadre, que esa, la llorona supuestamente, me quería llevar, porque yo tenía ese don de curar a la gente, que yo no, que yo no, que ella no quería que yo ejerciera esa luz, ese don. Sí, sí, claro. Y después, cuando ella me, yo le platicé a esta señora, señora Oja me curó, me puso en mi cabeza una toalla blanca, y después una franela roja. Y me empezó a rezar en un tipo de dialecto, y también, pues, a volver mucho al estómago, a volver, a volver, a volver. Sí, sí. Y, este, y ya después me desvanecí, me desvanecí, perdí conocimiento, entonces ya su comadre le dijo, sabes qué, por el momento ya lo curé, ya no va a tener esa visita, pero sí es necesario que siga él unas puras espiritistas por el don que cree tu hijo. Ajá. Espiritistas, pues, porque tú sí traes el don, pero sí necesitas prepararte, porque sí, sí tienes esa luz. Entonces, pues, sí, esa fue mi, mi idea, mi, mi, ¿cómo le podríamos llamar? Una inquietud. Ajá. Del por qué, el por qué se me aparecía esa imagen, le digo, no tenía rostro. Sí. Totalmente era blanca, blanca. Ajá. Pero me resplandecía mucho, que no tenía pie, explotaba. Vaya. Y me llamaba, me decía, ven, ven, pero no me podía mover, no podía gritar, ni pude hablar. No, te quedaste de una sola pieza, mi amigo. Sí. No hubo momentos para la reacción, todo pasó tan rápido. Sí, sí, así es. Y entonces, pues, obviamente, no hubo reacción de tu parte, y pues ahí quedó, ¿verdad? Sí. En ese punto. ¿Qué hubiera pasado que te llama y tú acudes? Pues no, no podía decir. No, ni pensarlo, ni pensarlo, mi querido Juan. Exactamente, sí. No, mejor de ir así, mejor de ir así. Claro, mi amigo, claro. Entonces, digo, sí, sí, ese es, digo, a mí me recomendaron que fuera yo al Centro Escritista, porque sí dicen que tengo el don de curar, pero realmente no he puesto mucha... Mucho interés en eso, mi querido Juanito. La llevas bien, mira, tranquilo, dice, tengo mi trabajo, mi familia, pues mi casita, pues estoy bien en todos los aspectos, ¿no? Sí. Yo pienso que piensas, piensas de esa forma, mi querido Juanito. Sí, gracias, le digo, no he tenido el énfasis de prepararme, ¿no? Claro, mi querido Juanito. Hasta la fecha me comentan que sí, que sí tengo ese don, pero no he tenido el énfasis de... Oye, Juan, ¿quién te dice a ti todo esto? ¿Qué tienes el don de la sanación? Una persona que vive cerca de ti en la casa de ustedes. Ok, sí, gracias. Esta persona sí se dedica a lo que es la sanación. Ah, ok, perfecto. Y ella fue la que me comentó. ¿Se dio cuenta? ¿Se percató? No, en una plática que tuvimos de familiar, salió en el comentario y ella me comentó, dice, sí, sí, yo siento que a la hora que ella me, igualmente me contó con alcohol. Sí. Y me dice, tú sí tienes la luz. Y dice, exactamente, sí tienes la luz, pero no te has preparado. Muy bien. Entonces, yo no, la verdad, no... No, pues dices, por el momento no voy a seguir tus indicaciones, tus sugerencias. Voy a seguir llevando mi vida como la llevo hasta el momento, ¿verdad? Sí. Qué bueno, Juanito. De hecho, Bolívar, esa es mi intención. Le digo que sí, a veces, sí, me han tenido varias poquillas parecidas, pero... Sí, cómo no, y de repente te asalta la idea de decir, ahora sí voy a ir, ahora sí voy a ir. Sí. Pero no vas. No voy a estar tan bien, me quedo así, me quedo en una sola pieza. Mi querido amigo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa y habernos contado esta historia. Y gracias, señor Roberto, puedo mandar un saludo. Por supuesto, amigo. Para mi esposa, señora Miriam Lugera, que nos está escuchando también aquí en mi canalista, Francisco. Muy bien. Saludos a todos. Para mi niño, Santiago Gabriel, y el meño, mi piñado, que está laborando. No, está aquí. El meño, el meño, sí. Está aquí. El meño, Jaime Lobera. Jaime Lobera, ándale. Cómo no, mi querido Juan, pues bonita noche, amigo, y gracias, ¿eh? Gracias, que te guste un saludo, Carmelita. Gracias, mi amigo. De mejor tu familia. Claro que sí. Muchas gracias, Juanito. Buenas noches. Historias del más allá.